Y llegó, llegó la primavera y también llegó el viento, como es característica en esta estación del año. Una estación ventosa y nosotros como grabamos a la aire libre, bueno a veces... Vos no tenés ese problema, yo con mi look záforo. Pero estamos aquí en la costanera corondina, junto al río Coronda. Y hablar de esta región, del país, hablar de esta economía regional, es porque nos están esperando ya los distintos protagonistas que conforman el desarrollo de la frutilla. Vamos a hacer un programa especial dedicado a la frutilla, recorriendo todo el proceso productivo, desde la planta, sus diferentes sistemas también de cultivo, pasando por la fruta fresca, cómo se empaca. Y también vamos a ir a visitar las industrias y por último toda la logística, que es fundamental para que la fruta llegue en su mejor estado hacia los mercados centrales. Y como lo hacemos también cuando llegamos a cada región, tomamos contacto con su intendente, con sus autoridades, que están más comprometidos que nunca con este desarrollo y que están trabajando ya porque tienen posibilidades de alguna manera retomar la clásica fiesta de la frutilla aquí sobre este escenario natural en el próximo mes de noviembre. Este año será presencial, afortunadamente, así que vamos a ir conociendo todos los detalles de este cultivo que tiene realmente un protagonismo muy importante aquí en Coronda, provincia de Santa Fe. Y algo importante, Ana, conocer el desarrollo que genera 5 millones de pesos hoy cuesta la implantación de una hectárea de frutilla. Lógicamente están condicionados con el mercado, que lógicamente tenemos un poder adquisitivo disminuido, entonces se trabaja mucho en la logística que tiene que ser muy dinámica y llegar lo más rápido posible a los mercados. ¿Qué te parece Martín? Si hacíamos una pausa muy cortita, pero quedate ahí porque hoy tenemos un programón especial dedicado a la frutilla aquí en Coronda, provincia de Santa Fe. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos.